Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Dice que cambié, que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes, yo sé que cambié Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baby ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ves andando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí me rebala Ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí me rebala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, viste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, viste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Yo la risa me murió, que no te gustaba me nimpe, que no te gustaba me rubote Yo en mi corazón, viste y me recreo me gusta te gustaba me dob arte Soy aquella niña de la escuela, viste y me duro Me pluía en mi corazón, viste y me влиِ Yo chica no me burro, qué 보ija Te gustaba me burrito, que no te gustaba me rompe Yo en mi corazón que no te gustaba me podías Gracias.